Hola a todos y todas y aquí os tengo en la paz del mes de enero Bueno, este mes he leído poquitas cosas, creo que han sido un total de seis libros si no me equivoco Pero bueno, de que trabajé a principios de mes, fueron navidades y demás, pues he leído poco Pero bueno, voy a ir enseñándoos lo que leí Por una parte La puerta de Manel Loureiro Lo podéis ver, este es el autor Es un libro ambientado en Galicia, él es gallego, está ambientado en Pontevedra Pero bueno, en un pueblecito donde vemos que aparece un cadáver Y lo encuentra y llega una policía que recién ha llegado al pueblo porque quiere salvar a su hijo Esta es la premisa, más o menos así contada Me ha parecido genial, hay mucho suspense, mucha acción, muchas cosas sobrenaturales O por lo menos que no encontraremos explicación hasta prácticamente el final del libro Además no es muy largo, tiene unas 330-340 páginas Y os lo recomiendo También me he leído por fin, después de, creo que lo empezamos en agosto O sea, después de cinco meses hemos terminado la tienda de Stephen King Que es un libro que nos cuenta la historia de un pueblo en el que llega una persona Abre una tienda que se llama Cosas Necesarias Y empezará a vender cosas a cambio de que los vecinos se vayan gastando bromas sin saberlo uno desde otros Esto provocará muchos rifilafes y veremos cómo acaba Es un libro de casi mil páginas Tiene 971, por eso nos ha llevado cinco meses leerlo Pero me ha encantado No es el libro más largo que hay de Stephen King Ya que el más largo, no sé si será It o Apocalipsis Que los tenéis por aquí en esta estantería Que tienen 1500 páginas Pero bueno, es un libro que he disfrutado muchísimo Que cada vez se va complicando más Y me ha encantado realmente También he leído cartas de Papá Noel de J.R. Tolkien Que me venía así en este estuche Y el libro es así por detrás y así por delante Es un libro recopilatorio de todas las cartas Que supuestamente envió Papá Noel a los hijos de J.R. Tolkien Durante varios años Con además ilustraciones, dibujos y demás Parecen las cartas originales y las cartas traducidas Lo que me parece fascinante Me ha hecho muchísima ilusión este libro Me ha encantado También ver cómo las cartas van evolucionando Cómo los niños van cambiando Aunque también me hubiera gustado Haber visto todas las cartas Que los niños le hubieran mandado a Papá Noel Pero bueno, es un libro perfecto También he empezado una trilogía Que es Electro de Javier López Casimano Carvajo Que además lo tengo firmado por los dos autores Este es un libro que tenía pendiente desde 2019 Con lo cual empezamos el año bien también Porque uno de mis objetivos, si recordáis Era leerme todos los libros que pudiera de 2019 Este de la tienda también es de 2019 Con lo cual bien Y bueno, en este libro se nos cuenta un mundo Donde nuestro protagonista va a ir a la universidad Va a estudiar Pero de repente se levanta una mañana Y ha desaparecido todo el mundo Y se encuentra con una especie de chica Que no es igual que él Y le explica que en el mundo donde viven Pues que no es ya como pensaba Además de haber vivido un salto de 5 años Que se ha perdido por el camino Ya que no se da cuenta Me ha encantado Es así muy distópico Y estoy deseando leer la segunda parte También he leído Querido asesino De Jackson Bellamy La verdad es que es un libro Salió polvo por aquí Que nos cuenta la historia de un chico Que ha muerto Y nos lo cuenta Pues desde el otro lado Por así decir Todo desde el principio Para saber quién es quien le ha asesinado Que lo descubriremos Hacia la mitad final del libro Es un libro que sí que me ha gustado Me ha parecido entretenido Me gustaba la premisa Además yo ya había leído otro libro del autor No me acuerdo ahora cuál Pero me había gustado muchísimo Pero quizás este A pesar de ser entretenido Me ha decepcionado en parte Porque no es lo que me esperaba Yo me esperaba un thriller con tensión Con un asesinato Y descubriendo pistas Para saber quién es el asesino Y para nada ha sido esto No os voy a desvelar mucho más Porque sería destripar la historia en sí Pero digamos que el asesino Yo no me esperaba que era quien era Quien dice en el libro Pero bueno Es entretenido igual Y luego por último Pero no por menos No por ello menos importante Me leí Hojas de dedalera Que por fin lo puedo decir bien Hojas de dedalera Lo que me ha costado aprender A decir bien este nombre Bueno lo habréis visto En varios maratones y demás Que me costaba mucho Pronunciar el nombre Es de Victoria Álvarez Es un libro ambientado en 1888 En la época de Jack el Destripador Y años posteriores Es un libro en el que nos cuenta La historia de una niña Que pasa adolescente y mujer Con unos poderes tipo mediúmnicos Es decir puede contactar Y hablar con los muertos Pero habrá gente que igual La quiere matar Pues nos cuenta todo esto Con una ambientación increíble Como solo Victoria sabe hacer Se documenta muchísimo Sobre la época Y ello se nota aquí Además ella creo que es Historiadora del arte Si no me equivoco A ver si lo trae aquí Sí historia de arte Por la Universidad de Salamanca Eso se nota muchísimo En los libros Y es un libro que me ha encantado De hecho solo me faltan dos libros Por leer Veía y me los quiero leer Por una parte es Costa de Alabastro Que me tengo que hacer con él Y por otra parte La conjura de Aramad Que es el inicio de una trilogía Creo Si estoy equivocada Me lo dejes aquí abajo En la cajita de descripción Y me ha encantado Si os gusta la novela histórica Con thriller y demás Victoria Álvarez Totalmente recomendable Y bueno hasta aquí el vídeo Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas Vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí